Una fuga de agua se registró en la avenida Revolución Esquina con Altamirano, Colonia Barrio Loreto, en la delegación Álvaro Obregón. Los vecinos reportaron el problema al sistema de aguas de la Ciudad de México. Al llegar al lugar, los trabajadores comenzaron a romper el pavimento para localizar la válvula afectada. Fuga de agua afecta a circulación de avenida a 100 metros, CDM's Mientras trabajaban, el agua seguía corriendo, desperdiciándose cientos de litros de agua. Llegó el momento en que el agua les llegaba poco más arriba de las rodillas, lo que complicó los trabajos de reparación. Fuga de agua potable provoca cierre en Canal de Miramontes, CDMX tomaron unas cubetas y comenzaron a despejar el área, sacando el agua de la banqueta hacia la calle. Después de varios minutos lograron localizar el tubo fracturado y controlar la fuga de agua, con información de Cintia Marín y Elizabeth Mavill JLR.